Visión Urbana Bonus Track Es una presentación de Amarelo Coffee & Tea, Ionfit Cumaná, Globals Comunicación Total, Antena Clandestina y Río 106.9 FM. Venimos de una generación muy disconforme. Sentíamos que lo que sonaba en radio, el tipo de espectáculos que se presentaban no llenaban nuestras expectativas. Pues estuvimos en un momento en el que hubo una explosión de creatividad en el subsuelo cultural de nuestra ciudad, de Caracas. De la misma movida en la cual venían tocando bandas como Sentimiento Muerto, Cuarto Reich, Seguridad Nacional, La Aladilla de Caracas, Caos Total, Motín Urbano. Y Desorden nace, el nombre Desorden de hecho, nace como una sátira al orden público. Existían en aquellos años, 80, unos camionzotes que decían orden público de la guardia. Y nosotros, bueno, siempre muy irreverentes, contestatarios, decidimos llamarnos en el antónimo, pues el Desorden Público. Y Desorden nace como una sátira al orden público. Al orden público. En nuestro caso, muy personal de nuestra banda, no existía ningún grupo explorando el sonido Ská en aquellos años, pues no, no lo había. El Ská de Desorden desde siempre fue muy caraqueño, muy venezolano, sino porque las letras ya estaban enfocadas muy claramente al ser venezolano. Esa identidad ha sido una de las varias razones por las cuales Desorden ha subsistido. Porque hemos logrado conectar con gente y con distintas generaciones, con distintas regiones de Venezuela, porque somos venezolanos. Creo que por ahí venimos. Somos una banda que cree mucho en la democracia y en la participación interna. Aquí no funcionamos a la manera de un director que toma decisiones y los demás, no, no, no. Y eso creo que es muy saludable, porque digamos que todo el mundo es cómplice de lo que se hace. Y eso nos conecta, pues nos conecta con el proyecto. Ya tenemos más de 30 años y hemos sido constantes con esto, en las buenas, en las malas, en las buenísimas y en las malísimas. Creo que Desorden nunca ha perdido su cable a tierra, su ancla, ¿no? Creo que también el hecho de que seamos muy autocríticos, seamos muy burlistas, sobre todo de nosotros mismos, creo que eso siempre es saludable. Desorden sigue apostando a cosas nuevas, a discos nuevos. ¿Qué uno gusta más que otro? Bueno, normal, como debe ser. Pero que nunca se diga que Desorden se quedó de brazos cruzados, ¿no? En este año 2016 estamos lanzando nuestro álbum Bailando sobre las Ruinas, nuestro disco más reciente. Y además, este mismo año vamos a lanzar otro disco, que es el disco de C4 Trio con Desorden. Un disco en el que, por cierto, hay mucha conexión con Oriente y puntualmente con el Estado Sucre. El disco fue producido por Jorge Glemmi, un musicazo queridísimo por toda Venezuela y me imagino aún más con ustedes de aquí en Cumaná. Música, música, música de fiesta. Cuando nuevas generaciones de músicos se empeñan en sonar como lo que está sonando en la radio, yo digo, no, 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 muchachos. Ustedes que son unos carajitos, tienen la oportunidad de voltear el mundo y ponerlo patas para arriba. Ustedes lo tienen que hacer. Entonces sería, con todo cariño, mi primera recomendación. Rompan, reinventen, atrévanse. Y en segundo lugar, constancia. 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 Vivo en un lugar que despierta bajo un mismo sol. Entre millones de corazones que palpitan por fuerza.